... Recuperar Turán es el fiel reflejo de todos los colombianos, a pesar de todas sus dificultades, a pesar de todos sus problemas, él sale adelante. Es un objetivo de orgullo, teniendo en cuenta también de dónde viene Urán, todo lo que ha tenido que guerreársela, como todos los deportistas colombianos. Eso hace que se encienda más la pasión por el esfuerzo y los logros que tienen estos ciclistas. Rigoberto Urán ha demostrado que se preparó muy bien y le ha ido bien, gracias a Dios. Desafortunadamente Nairo llegó ya con muchos kilómetros entonces, pero en general bien, todos siempre están ahí. Gracias.